Oye, antes de empezar con el video quería hacerte saber que, mira, creé un canal secundario de resubida de directos de Laté Morada, cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. Todo lo que conoces es una mentira. En Warhammer 40.000 has aprendido que los tiránidos, los cubanos espaciales, las dinastías de venezolanos espaciales y el todopoderoso caos son las mayores amenazas de la humanidad. Has aprendido a temerles, a respetarles, los has conocido a cada uno de ellos. Sin embargo, si algo te enseña este universo, además de ser intolerante con razas alienígenas, es que siempre hay algo debajo de la superficie. Siempre hay un secreto que desvelar que puede romper la realidad que conocemos. Y en este caso existe uno que puede cambiarlo absolutamente todo. Más allá de los dioses del caos, la mente enjambre o el rey silente, la humanidad tiene un archienemigo o tal vez un salvador. Un ser que habita en un reino imposible entre los límites de la realidad y lo onírico. Una entidad casi tan poderosa como el mismo señor de la humanidad. Y cuyo nombre inspira temor entre aquellos que lo conocen. Le presentamos al auténtico villano final del imperio o posiblemente el salvador definitivo. El rey amarillo. En la comunidad hay toda clase de misterios. Desde los ancestrales, el video perdido a la vez que censurado por Games Workshop que confirma el chip de Gilliman y Brain. Hasta el paradero de Muska. Pero en el centro de los misterios hay uno que lleva la atención en los debates teóricos y es el rey amarillo. Desde el mismo momento que apareció en escena, todos se han hecho la misma pregunta. ¿Cuál es su identidad? ¿Qué planean? ¿Estudiar diseño gráfico me espirruñará la pobreza? El rey amarillo es una de las tramas que puede cambiar este universo tal y como lo conocemos. Así que a día de hoy te contaremos no solo todo lo que sabemos de este misterioso personaje. Sino el hombre que se oculta tras esta identidad. Hoy conocerás la historia del personaje que ha hecho a la realidad misma arrodillarse ante él. Y sobre todo, su enigmático pasado. Así que prepara tus referencias a Lovecraft y mantén tu cordura porque tenemos un universo a que condenar o salvar. Las palabras y los nombres son cosas poderosas en Warhammer 40.000. Estas nos dan control. Nos dan la capacidad de nombrar, describir y subyugar al universo a nuestro alrededor. Las palabras son poder. Después de todo, fue una palabra lo primero que existió. Los nombres son la base misma de la realidad. El pilar que sostiene la materia y el alma. Aquello que hace que todo sea. Pero no nos referimos a tu nombre o el mío, sino el que se oculta detrás de estos. Absolutamente todo el universo tiene un nombre secreto. Uno que si llega a ser conocido por alguien, tendrá absoluto control sobre tu existencia. Las palabras sin nombres no solo tienen poder, sino el poder personificado. Prueba de todo esto es el enuncia. La lengua de los mismísimos ancestrales. La cual usa el poder de los nombres para modificar la realidad misma. Los propios demonios ocultan sus nombres secretos porque, de conocerlos, los mortales pueden controlarlos y volverse sus maestros. La realidad misma está hecha de estos dos elementos. Conoce las palabras secretas, descubre los nombres y la existencia misma se arrodillará ante tu voluntad. Es bajo esta premisa que comienza nuestro misterio a resolver. De todos los nombres secretos que existen, ninguno es más poderoso que el mismísimo emperador de la humanidad. No hace falta presentarte al gran I ni de todo lo que es capaz de hacer. Su currículum habla por sí solo, pero ahora solo pregúntate. Si conocer el nombre secreto de un demonio te puede dar poder, imagina lo que sucediese si alguien descubriese el del señor de la humanidad. El poder e influencia que éste obtendría lo volvería capaz no solo de desafiar a los dioses, sino de alzarse sobre la misma creación. Pues, la respuesta a esta pregunta es que ya existe alguien que está a punto de conseguirlo. Y se da a conocer como el Rey Amarillo. Existen unas novelas de Warhammer 40.000 que todos deben leer al menos una vez. En este caso, las novelas del inquisidor Azenhor. Las que para muchos son el primero de varios viajes a este universo. Pero es en dos de las novelas relacionadas con la historia de Azenhor que nos presentan por primera vez la figura del Rey Amarillo y serán claves para entender este misterio. Estas son las novelas Penitente y Parias respectivamente. Donde se nos contarán las aventuras y desventuras de una de las grandes colaboradoras de Azenhor. Elizabeth Beckin. Haciéndote el ultra resumen del año, la trama más importante de estas novelas consiste en que nuestra protagonista descubre un extraño culto alrededor de una figura extremadamente poderosa conocida como el Rey Amarillo. Para su horror, descubre que no se trata de un simple culto hereje o folclore local, sino de los mismísimos Kognitae. Una secta herética que tiene sus raíces desde los tiempos de la Torre de Babel y que se ha enfrentado el mismísimo emperador de la humanidad. Poderosos usuarios de la enuncia que representan una amenaza brutal para la Inquisición y el Imperio mismo. Pues resulta que los Kognitae adoran al Rey Amarillo como una suerte de deidad suprema. Pero la cosa no queda ahí. Eventualmente se nos revela que el Rey Amarillo es completamente real y éste habitará en su propia dimensión. Un reino onírico conocido como la Ciudad del Polvo. Ubicado entre el mundo material y la misma diformidad. Un plano donde éste es el dios absoluto. La propia Beckin logra viajar a este reino y se encuentra con una dimensión que haría sonrojarse al propio Lothra. Ciudades a sabache elevándose sobre un cielo negro. Carente de todo sonido o ruido entre sus calles vacías. En el eje de todo este pandemonio cósmico se alza un majestuoso palacio. Perfecto en cada una de sus formas y diseños como si toda la belleza del infinito estuviese impresa en ésta. Pero lo más perturbador de todo es que la luz del Ojo del Terror, la gran tormenta disforme se posaba sobre esta ciudad imposible. Ciudad donde habitaba la entidad que tanto buscaba Beckin. El gran motivo de su cruzada. Su forma física nos es desconocida. Ni siquiera nuestra protagonista alcanza a verlo pero ella se encuentra en su reino. El Rey Amarillo gobierna este lugar. Este no es nada como lo que ya conociéramos. Apareció de la nada y ocupó su lugar en el gran orden de las cosas como un conquistador que reclama lo que es suyo por derecho. No obstante, lo realmente importante en todo esto es que efectivamente logramos conocer las intenciones de esta misteriosa entidad. El Rey Amarillo solo quiere una simple cosa. Conocer el nombre secreto del emperador de la humanidad para usar su poder y destruir al mismísimo caos. Así como escuchas, el Rey Amarillo quiere destruir a los dioses del caos y a sus sirvientes. Sin embargo, esto no le ha impedido aliarse con agentes del caos o sirvientes del imperio. Para el Rey Amarillo todo son herramientas y nada es lo suficientemente grande para alcanzar su fin. Incluso si eso significa usar los poderes que pretende destruir. Nuestro personaje está tan obsesionado con obtener el nombre del emperador que ha viajado por toda la galaxia en su búsqueda. Incluyendo lugares que prácticamente nadie se atrevería a pisar. Rincones tan inescrutables como la biblioteca negra. Sortarius, el planeta de los mil hijos y un largo largo etc. O sea, el Rey Amarillo sería capaz de ir a tu barrio a las 3 de la mañana si eso significa obtener una pista para su objetivo. Si su meta no fuera lo suficientemente impactante, el Rey Amarillo no está solo. Además del culto cognitae se nos cuenta como está creando un ejército masivo como lo que parece ser supermarines espaciales angelicales al estilo de ángeles sangrientos con gloriosas alas en sus espaldas. Así como oyes, el Rey Amarillo tiene prácticamente no un ejército sino legiones enteras de guerreros angelicales a su disposición. Seguro dirás, oye no me parece un mal tipo este Rey Amarillo con todo esto de destruir el caos y a sus ejércitos. El problema aquí está en que no sabemos si desea cumplir esta meta por el bien de la humanidad o para coronarse como la fuerza suprema en el universo. Sea como sea, su meta no deja indiferente a nadie. Tanto es así que el Rey Amarillo está peleando con cuanta facción se te ocurra. Los Eldars están aterrados ante semejante entidad, enviando hasta 5 mundos astronaves enteros para tratar de destruirlos sin éxito. El propio caos y sus legiones traidoras se han hecho todo lo posible para enfrentarle y de nuevo, nadie ha sido rival para el poder de esta entidad ni tampoco. Nadie parece estar cerca de desafiarle. Si te gustan Lovecraft y las historias sobre horror cósmico son lo tuyo, seguro habrás captado la referencia detrás del Rey Amarillo. Y es que está inspirado en una entidad igual de misteriosa que el universo de Lovecraft. Más específicamente en el enigmático Astur. Un dios exterior creado por el autor Robert Chambers en su recopilación de historias conocidas como el Rey Amarillo. Tanto en su versión de Warhammer como esta son ambos seres muy poderosos. Además el propio Astur tiene su propia dimensión en la que reinara. Aún así existe una diferencia gigantesca entre ambas entidades. Una que lo cambia absolutamente todo. Resulta que el Rey Amarillo de Warhammer 40.000 no es un dios ancestral ni tampoco un ser disforme. El Rey Amarillo es un mortal. Cuando Elizabeth Beckin viajó a la ciudad del polvo y escapó no lo hizo con las manos vacías. Esta recuperaría un libro muy preciado para el Rey Amarillo. Una en cuyas páginas estaba escrita el mayor de sus tesoros. Su verdadero nombre y este te serán más que familiar. Constantine Baldor. Todo lo que conoces es una mentira. Siempre hay secretos debajo de la superficie y la identidad del Rey Amarillo es uno de estos. Evidentemente tendrás más que un interrogante en la cabeza. Pero tranquilo porque eventualmente las responderemos una a una. Pero por ahora vamos a acabar con la primera de ellas. Sí, Constantine Baldor es el Rey Amarillo. Pero todavía queda el cómo se convirtió en esta entidad. Cómo pasó de ser el campeón del emperador a este ser lobe garafniano. Para eso tendremos que contarte el cómo inició este largo camino hacia la oscuridad. La caída de Constantine Baldor y el origen del Rey Amarillo. Antes de la Gran Cruzada e incluso de cosas como el Proyecto Primarca, los marines espaciales y todo el lore que conocemos, nuestro amado emperador tenía un sueño. Crear un imperio. Unificar a la humanidad. Hacer que nuestra especie estuviese libre del caos y si todo le salía bien, tener un arco de personaje en su granja al estilo Vinland Saga. Aún así, es un error pensar en el imperio como la obra de una sola persona. El ser humano más poderoso de la historia ha recibido un poco de ayuda. En primer lugar tenemos a su mejor amigo, Malkador el Sigilita. Su mano derecha, su confiable administrador de Discord y el hombre con el que construiría el imperio que todos conocemos. Pero a su vez, así como Malkador ha sido una pieza clave en los planes del emperador, hay otra que de no haber existido el propio curso de la historia hubiese cambiado tal y como lo conocemos. El Gran I ha creado toda clase de superhumanos y guerreros a su servicio. Guerreros trueno, marines espaciales, los gloriosos primarcas, pero incluso antes que alguno de ellos viera la luz del sol, el señor de la humanidad había forjado al guerrero definitivo en términos de efectividad, disciplina y letalidad. Sería así como nacería el gran protagonista de este relato, Constantine Baldor, el escudo del emperador. Incluso el señor de la humanidad tiene un par de secretos ocultos por ahí, cosas que por el bien de su especie no debería dejar salir a la luz. A esto súmale que no le conviene que muchos de sus proyectos sean conocidos por sus enemigos. Sería así que decidiría crear un guerrero que sirviese como el guardián de todos sus secretos y en especial se convierte en su campeón personal. Un símbolo que representase todas las virtudes del imperio. Durante los oscuros días de las guerras de reunificación, cuando nuestro planeta era un battle royal dominado por tecno bárbaros y señores de la guerra, el emperador vagaría por el mundo. Se encontraría con un bebé random por ahí y le diría ¡Ey! ¿Quieres ser un guerrero ultrapoderoso modificado genéticamente? ¡Tarado! ¡Lo asustas! Usando todo el poder de la bioingeniería, conocimientos prohibidos y mucha testosterona, el emperador haría de este niño un guerrero invencible como nunca antes se había visto. No tenemos muy claro si fue el primero de todos o el mejor de una larga lista de sujetos de prueba. Pero sería así que nacería el Adeptus Custode más importante y poderoso de toda la historia. Constantinvaldor. Los Custodes son figuras muy curiosas dentro del trasfondo. Al contrario de lo que se suele creer, estos no son simples armas de guerra como los marines. Su rol debe ser los guardaespaldas del emperador y en especial los protectores de todos sus secretos. Un Custode para el emperador, para una herramienta. Es un tesoro invaluable que de perderse lo lamentará toda su existencia. Así de queridos serán los Custodes para el Gran I. Estos campeones de armadura dorada encima estaban destinados a un privilegio que muchos primarcas nunca usarían. Cuando la Gran Cruzada terminase, los Custodes se volverían lo que el filósofo Platón en su obra La República llamó los Guertianes. Aquellos individuos encargados de conservar la paz y reinar sobre los mortales manteniendo la armonía. Si los Custodes son figuras claves para los planes del señor de la humanidad, solo imagina lo que suponía para este su capitán general. El rey dorado de estos guerreros, nuestro querido Constantine Baldor. El pedazo de músculos que ves acá es posiblemente uno de los personajes más amados de la comunidad. Cuando se habla de Constantine Baldor son palabras mayores en cuanto a niveles de poder e importancia se refiere. Hablamos del tipo con el honor de ser el campeón personal de uno de los seres más poderosos de la ficción. Descrito como una catedral de músculo y hueso, un titán revestido de auramita dorada, Constantine Baldor, era el epítome de lo que un guerrero debía ser. El resultado de milenios de investigación, biomancia y ciencias ocultas. La perfección que los alquimistas querían buscar. El superhombre de los viejos filósofos de Terra era este titán viviente. Podríamos pasar horas enteras hablándote de lo épico y genial que es este señor. Pero de nuevo, pocas veces te encuentras con un personaje que es el comandante de un ejército de 10.000 guerreros invencibles con nombres de figuras clásicas de la mitología universal y que pueden papearse a varios de tus personajes favoritos. Ya que estamos hablando de poderes, vamos a analizar lo asquerosamente roto que está Baldor aún dentro de este universo. En primer lugar, hay que tener algo en cuenta. Si bien se nos dice que este señor tiene la habilidad marcial de un primarca, y de hecho, este ha entrenado a un par de estos, pero sigue estando por debajo de un primarca. Esto siempre ha sido objeto de debate, pero siendo muy objetivos, primarcas como Magnus, Sanguíneos, Lionel, Johnson, entre otros, a nivel de poder bruto son ligas muy diferentes. Sin embargo, hay algo que tienes que tener en cuenta. Como diría el emperador, no se trata del poder sino del cómo lo utilizas. Aún estando por debajo de seres como un primarca, al menos a nivel de poder bruto, este señor sigue estando entre los enemigos que nunca desearías tener. En primera, Baldor posee una fuerza física y resistencia prácticamente absurdas. El señor de los custodes es un monstruo capaz de aguantar casi toda forma de daño y con la fuerza para remodelarte la cara a puñetazos. En cuanto a habilidad marcial, estamos fácilmente ante uno de los guerreros más habilidosos de Warhammer 40.000, que en este punto incluso es superior a muchísimos primarcas. Baldor no conoce un estilo de batalla sino todos cuanto han existido. Este los ha fusionado en una técnica mortal donde sus ataques son un game over instantáneo. Disciplina, estilo y poder. En estas tres sencillas palabras podemos definir el cómo Baldor contempla la batalla. Aún escuchando todo esto, cada una de las habilidades se queda corta con el poder definitivo del campeón del emperador. Cualquiera puede tener super fuerza y resistencia sobrehumana, pero nuestro protagonista tiene un don más que especial. El cerebro de Baldor no funciona como el tuyo o el mío, ni siquiera como el de un primarca. Este se asemeja a una máquina capaz de procesar océanos de datos e información a cantidades imposibles y a la velocidad de microsegundos. Con una simple mirada, Baldor ya conoce tus debilidades, posibles patrones de ataque, el número de tus aliados. Esta supermente le permite tener reflejos que van más allá de lo inhumano. No solo es capaz de prever tus ataques, sino interceptarlos en milésimas de segundos. Es como si la realidad se moviese a cámara lenta a su alrededor. Pero sin lugar a dudas, la mayor virtud de esta supermente estaba en lo que hacía de Baldor el titán de la batalla que era. El control de sus emociones. Una vez el señor de los custodes está en el frenesí de la batalla, su cerebro aleja todas las emociones que pueden estorbarle. Desde la rabia hasta el placer. En el mismo instante que Baldor derrama sangre enemiga, su mente purga todo pensamiento hasta dejar una simple idea. Matar. Ahí donde otros guerreros gritarían de ira o éxtasis, Baldor es una tormenta dorada que aniquila sus objetivos con la calma de un aseado. Sin pensamiento. Sin el yugo de las emociones. Solo el impulso de cumplir su deber como una fría arma empuñada por su maestro. En los oscuros días de las guerras de reunificación, los custodes y guerreros Trueno acompañaron al emperador a reconquistar terra de las manos de los tecno-bárbaros y sus señores de la guerra. Pero ningún siervo del señor de la humanidad brilló tanto como Constantin Baldor. Los antiguos registros cuentan como un titán dorado siempre acompañaba al emperador. Un monstruo que se movía a velocidades demenciales por el campo de batalla, dejando una estela sangrienta a su paso. Muchas veces sus enemigos preferían la vergüenza de la deshonra antes que luchar contra este monstruo. Constantin Baldor fue el responsable de ganar cientos de combates en las guerras de reunificación. No eres capaz de imaginar a cuántos enemigos, a cuántos líderes rivales aniquiló el señor de los custodes, garantizando así el paso a una nueva era que traía el emperador. Fue Constantin Baldor aquel que durante la batalla de Moulinzen contra el señor de la guerra conocido como el rey sacerdote y su ejército de monstruos, se encargó de decapitarlo en medio del combate y dar fin a su amenaza contra el futuro imperio. Fue Constantin Baldor el inicio y el final de cada gran batalla en las guerras de reunificación. Si el imperio debe su existencia a alguien más allá del emperador y marcador, ese es el señor de los adeptus custodes. No mucho tiempo después de ayudar al emperador a reconquistar terra de los tecnobárbaros, establecer los cimientos del imperio y la construcción del palacio imperial, Baldor y sus custodes se asentarían en una colosal estructura para vigilar por el resto de la eternidad. Es decir, eran los guardianes del punto central del imperio, el glorioso palacio imperial, hogar y sede del emperador, así como sus planes. Ningún otro honor era más grande que esto. Sin embargo, de seguro tendrás una imagen equívoca de Baldor una vez escuchaste sus niveles de poder y su pasión para exterminar señores de la guerra enemigos, pero nada más lejos de la realidad. La mejor forma de explicar la auténtica misión de Baldor estaba en su papel dentro de la gran famosa trinidad. En la compleja estructura del imperio habían tres figuras principales. El gobernante, que sería el emperador, el mago marcador y el guerrero, Constantin Baldor. Cada uno de esos tres roles hacen referencia a los arcanos, los distintos arquetipos del tarot. El gobernante hace referencia a la carta del emperador, el señor de los imperios, aquel que reina con sabiduría, el espíritu indomable de la voluntad. El mago es directamente el arcano del mismo nombre, la creatividad, el misticismo, la magia misma. Después de todo, marcador es el mayor agente secreto del emperador. El mago que mueve los hilos del destino para que los planes del señor lleguen a buen puerto. Y por último, pero no menos importante, tenemos al que más nos interesa, el guerrero. Lo interesante aquí es que no existe ninguna carta como tal en el tarot llamada así. Pero sí podemos asemejarla a la otra que te ayudará a entender el rol del rey de los custodes en el imperio y esa es la fuerza. Representado como una dama abriendo las fauces de un león que simboliza el destino. El arquetipo de la fuerza y por ende el guerrero no es más que la voluntad misma. La fuerza para desafiar al mismo destino es representado por este león. El espíritu que lucha contra la adversidad y que abre el camino para sí mismo. Constantin Baldor es exactamente eso. El guardián personal del emperador y aquel que ha abierto el camino en miles de batallas para el futuro de la humanidad. Pero sobre todo, es el centinera del emperador. No solo quien protege el palacio imperial, sino algo más importante, sus secretos. Como ya habrás enterado, el gran I tiene muchos esqueletos en el armario. Y cuando decimos muchos, nos referimos a demasiados. Nadie llega a ser el emperador de la humanidad sin mancharse un poco las manos. Constantin Baldor conoce absolutamente todos los planes de su señor. Para envidia de cualquier primarca, Baldor conoce más al emperador que cualquiera de ellos. Todos sus secretos. Todos los trapos sucios y proyectos son custodiados por Baldor. Pero sobre todo fue Constantin el encargado de realizar personalmente muchas de las tareas que ni siquiera su maestro se hubiese atrevido. Crímenes y actos que de salir a la luz pondrían en riesgo la estabilidad misma del imperio. Baldor estuvo ahí en la aniquilación de los guerreros Trueno en el monte Arrat. Él personalmente aniquiló a miles de ellos junto a los primeros marines espaciales. Él conoció la existencia del Ophicus Asesinorum por marca de la del Sigilita. Los mayores crímenes de guerra. Los hechos más vergonzosos que sentaron las bases del imperio. O bien son conocidos por Baldor o directamente él estuvo ahí. El proyecto de la araña. Los misterios ocultos bajo el palacio imperial. Los primarcas desaparecidos. Nada escapa al conocimiento del rey de los custodes. Como se recita el pastel, él siempre supo sobre la existencia del caos. Aquello que cariñosamente llamaba el auténtico enemigo del imperio. Y por ende siempre se preparó para enfrentarlo en algún momento. La gran misión de Baldor no era solo proteger a su señor de todo daño físico. Sino de custodiar sus intereses y mayores secretos. Le preguntarás, ¿cómo es posible que el emperador, el tipo que no confiaba ni en sus hijos, podría confiar tanto en una sola persona? Pues hay una respuesta más que simple a eso. La lealtad. Constantin Baldor no solo era leal a su señor. No solo moralmente. Su fe en el maestro de la humanidad era irrompible. Genéticamente era un esclavo del emperador. Baldor estaba obligado a acatar todas las órdenes del señor de la humanidad. Las palabras para este son órdenes para el señor de los custodes. Que no duda un segundo en cumplir con la máxima eficiencia posible. Su compromiso era tal que es difícil decir si se trata únicamente de un psicoadoctrinamiento o mera convicción y, por qué no, la mezcla de ambas. Otras personas ven en el deber un honor o una pasión. Pero para Baldor su deber es el sentido de la vida y, por ende, cada vez que el emperador y la humanidad lo necesite, allí estará Constantin Baldor. Esta es la leyenda del campeón del emperador. Pero ahora vamos al siguiente paso. Conocer a la persona que se esconde detrás del mito. El humano debajo de toda esa aura divina a su alrededor. Y digamos que la realidad es mucho más trágica que la leyenda que todos conocemos. Cuando los simples mortales veían a Constantin Baldor, contemplan a un dios viviente. La perfección y la fuerza encarnada. Pero había una persona que veía una imagen muy diferente. Amar Astarte. Creadora de los marines espaciales y, durante las guerras de reunificación, una de las sirvientes más importantes del emperador. Esta sentía genuina lástima por Constantin Baldor, pues esta conocía a la perfección el pasado que éste ocultaba. Uno que estaba lejos de las magníficas leyendas alrededor del Señor de los Custodes. Amar Astarte contempló muchas atrocidades cometidas por el Señor de la Humanidad. Pero nunca le perdonaría lo que hizo con Constantin Baldor siendo apenas un niño. Nadie sabría decirte el porqué. Pero el emperador movilizaría ejércitos enteros en búsqueda del niño que se convertiría en el Señor de los Custodes. Antes de que ni siquiera estallasen las guerras de reunificación, el Señor de la Humanidad viajaría a los rincones de terra para encontrarse con éste. Tal vez porque en sus visiones, este joven cumpliría un rol mayor en sus planes o por una razón desconocida. Sin embargo, lo que le hizo a este joven, Amar Astarte lo conoce a la perfección. El emperador acabó con la vida de sus padres frente a sus ojos. Luego, lo tomó bajo su tutela y experimentaría con este joven hasta convertirlo en el guerrero que todos conocemos. El emperador le otorgó la fuerza, la invencibilidad y el poder. Pero a su vez, le quitó algo muy importante. Su humanidad. Aún pese a todas sus virtudes y atributos cuasi divinos, Constantin Baldor está maldito. Su cerebro se encarga de aislar todas las emociones que pueden suponer un problema para el cumplimiento de sus funciones. Alegría, tristeza, ira, miedo. Su mente hace que, de cierta forma, no sea muy diferente a un autómata que cumple las órdenes de su amo. Pero no solo emociones. Esta misma mente se encarga de destruir todos los recuerdos problemáticos o lo que ésta considera innecesarios. Sus recuerdos, un hombre original. El emperador hizo de él una de las armas más poderosas de la humanidad. Pero a su vez, se lo quitó absolutamente todo. Constantin Baldor es capaz de sentir emociones. Tiene una personalidad propia como tú y como yo. Él amaba profundamente a la humanidad. Él adoraba a su señor por todas las cosas. Pero su mente se encargaba de aislar estos elementos cuando lo creía conveniente. Después de todo, ¿por qué un arma necesitaría sentir algo? Por sorprendente que parezca, esto era un error del emperador. Un guerrero incapaz de sentir no es muy diferente a una simple arma. El emperador necesitaba darle a Baldor ese impulso humano. Esa mortalidad dentro de la compleja estructura que suponía su propia existencia. Es aquí donde entra otro de los puntos principales para entender al yo-yo favorito del señor de la humanidad. Las armas metafísicas. Mucho antes de la guerra de reunificación y la gran cruzada, el señor de la humanidad forjó dos armas legendarias. Dos lanzas con poderes increíbles, nombradas en honor de viejos dioses terranos. Una era la lanza dionisiaca, que posteriormente heredaría Lehman Rush. Una lanza con el poder de hacer ver la verdad a su portador sobre aquel que daña. O para no hacerlo muy complejo, si esta arma te hiere, su usuario podría iluminarte en un sentido metafísico. Pero ya te explicaremos mejor su funcionamiento en algún video sobre armas legendarias de Warhammer 40.000. Pero lo que nos interesa aquí es el arma gemela que crearía el emperador. La lanza apolínea. Esta arma tenía una habilidad muy curiosa. En el mismo momento que su usuario dañara a alguien con esta, podría presenciar sus recuerdos, su nombre auténtico, los ecos mismos de su existencia. Esta lanza sería entregada a Baldor por el mismo emperador por una simple razón. Cada vez que este dañe a alguien, presenciaría sus memorias. Vería la vida de estas víctimas pasar frente a sus ojos y de cierta manera se impregnaría con su humanidad. Pues, como le diría el señor de la humanidad a Baldor. Esta lanza no magnifica tu poder, sino todo lo contrario. Matar ha sido demasiado fácil para ti. Así que será un recordatorio, hijo mío. Un recordatorio de las historias de tus víctimas antes de morir. De una forma extremadamente cruel y macabra, la lanza salvó a Baldor de convertirse en un simple cascarón vacío sin humanidad. Cientos de miles de vidas e historias pasaron ante sus ojos con cada golpe de la lanza apolínea. Gracias a ella, Baldor siguió siendo humano después de todo. Esta era una maldición, pero a su vez una bendición para el rey de los custodes. Pero nada de esto quita la triste verdad. Con emociones o sin ellas, Baldor seguiría siendo una herramienta. Un esclavo incapaz de tomar sus propias decisiones más allá de la servidumbre al emperador. Eso es Constantin Baldor. El hombre que no tenía nada y sin embargo, lo entregó todo por el bien de la humanidad. Pues, no había tiempo para lamentarse o dudar. Un error y todo se perdería. Un error y toda la humanidad lo pagaría. Él debía ser el mejor. Debía entregar cada una de sus fuerzas y solo entonces, el sueño de su señor podría cumplirse. Ah, y ya que hablamos de imperfecciones, dilemas existenciales y cosas del estilo, hablemos de los primarcas. ¿Qué tal si te dijésemos que incluso alguien tan perfecto e inmaculado como el yo-yo favorito del emperador ha cometido errores y en especial, se arrepiente de uno en específico? La existencia de los primarcas y los marines espaciales. Baldor era desconfiado por naturaleza. Su afán por proteger al emperador rozaba a lo obsesivo. No era ni medianamente normal. Por lo que desde un inicio, antes de ser creados a Baldor, esta idea no le agradó en lo más mínimo. El gran problema que el rey de los custodes veía en los primarcas era que poseían un poder descomunal y sobre todo, que eran demasiado emocionales. Además, el emperador les había dado demasiada libertad. Eran prácticamente bombas de tiempo que podrían explotar en cualquier momento. Ahí donde los custodes eran estoicos y fieles, los primarcas irónicamente eran demasiado humanos. Lo mismo podía decirse de los marines espaciales, quienes eran copias en miniatura de sus padres genéticos. Y sí, muchos seguro lo tacharon de viejo boomer o loco conspiranoico, pero Baldor tenía más de una razón para odiar a los primarcas. Si tomamos como canónicos los eventos del libro Alfarius, Cabeza de la Hidra, su primer encuentro con el primarca fue literalmente Alfarius infiltrándose en el Palacio Imperial, desviviendo a un custode para hacerse pasar por ese y dejarle entender al Capitán General que su sistema defensivo sobre el Palacio Imperial era una basura. Como imaginarás, Baldor no se lo tomó para nada bien. Y de ahí en adelante, su odio no hizo sino crecer. Por ejemplo, Rogaldor le parecía un inútil pretencioso. Imagínate cómo se puso el Constantino cuando el emperador lo nombró pretoriano de Terra y tuvo acceso a hacer reformas en el Palacio Imperial. Es más, el único primarca en aquellos días que le agradaba a Constantin Baldor era curiosamente uno de los más despreciados por todo el fandom de Warhammer 40.000. El rey lobo de Fenris, el de Man Raz. Sin embargo, aquí sucedía algo muy curioso. Por muy diferentes que fueran, ambos tenían algo en común. Ambos eran los portadores de las hojas metafísicas. Las dos lanzas forjadas por el emperador. La lanza Apolimia y Dionisiaca, respectivamente. Además, Leman le pareció un guerrero bastante competente al rey de los Custodes. Sumado a que encima, era completamente leal al emperador, por lo que Baldor, de cierta forma, le ganó bastante aprecio al primarca de los globos espaciales. Podría decirse que era el único primarca en el que realmente confiaba, pero de ahí en adelante no tenía nada bueno que decir. A ojos del rey de los Custodes, su mayor error había sido acabar con la existencia de estos seres antes de que hubiesen nacido. Pero una vez regresaron al imperio, ya era demasiado tarde. Pero, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que después de todo, Constantin Baldor tenía razón. En los días de la Gran Cruzada, las cosas fueron muy bien para Tito Baldor y sus Custodes. O sea, prácticamente se la pasaron tranquilitos en el Palacio Imperial sin hacer nada. Pero eventualmente la catástrofe de la herejía de Horus los alcanzaría a todos por igual. Antes de que Horus uniese la galaxia en los fuegos de la guerra, Constantin Baldor formó parte de uno de los eventos previos a la herejía. Uno que servía como advertencia de que algo terrible estaba a punto de suceder, y los mayores miedos de Baldor se harían realidad. Magnus el Rojo, en su intento por advertir al emperador sobre la traición de Horus, destruiría el proyecto de la araña en Terra. Lo cual provocaría que éste enviase una fuerza de contingentes imperiales para viajar al planeta próspero y traerlo ante la justicia del Señor de la Humanidad. Constantin Baldor y sus Custodes formaron parte de los catastróficos eventos de la quema de próspero. Esta sería sólo la antesala de la tragedia que estaba por venir. Horus despreciaría su rebelión abierta contra el Imperio junto a sus aliados, y la Era de las Sombras comenzaría para el Imperio de la Humanidad. Mientras todos se enloquecían, preguntándose cómo había sucedido esto, Baldor era el único que estaba en plan, bueno, se los dije. Resulta que, oh sorpresa, los semidioses inestables emocionalmente se habían revelado contra su creador. Pero si alguien nos iba a quedar con los brazos cruzados, viendo cómo uno de estos traidores destruían la obra que el Imperio había construido durante años, ese sería el Capitán General de los Custodios. Había una sola cosa que hacer en ese momento, y Constantin Baldor la tenía muy claro. Era la hora de luchar y demostrarle a estos herejes que la traición se paga con sangre. En toda la herejía, Baldor hizo toda clase de misiones secretas para proteger al Imperio. En primer lugar, apoyó una misión ultra secreta del Ophicus Asesinorum ordenada por Malkador que consistía en asesinar a Horus. Él en persona ayudó a reclutar a varios de sus miembros en las primeras fuerzas de ejecución del Asesinorum jamás creadas. Evidentemente, esta misión fallaría en su intento por aniquilar a Horus. Esta sería solo uno de los primeros intentos de Baldor por acabar con esa pesadilla llamada la herejía de Horus por sí mismo. Pero ni de lejos sería el último. Cosa que daría el inicio de una trama que podía tener mucha relevancia en los eventos venideros. El decreto Terminus. Las cosas no pintaban nada bien para el Imperio durante la herejía. El enemigo era muy superior en todos los sentidos, por lo que el Capitán General elaboraría un maquiavélico plan en caso de que la victoria no le sonríese. Este raptaría de las mazmorras de Terra a un talentoso genetista y criminal de guerra de la unificación conocido como Basilio Fog. Que le ayudaría a crear lo que ambos llamarían el arma definitiva. El decreto Terminus. Un virus que de ser liberado aniquilaría la semilla genética de los marines espaciales, destruyéndolos para siempre. Tanto astartes leales como traidores serían borrados de la existencia. En las manos de Constantine Baldor estaba prácticamente el destino mismo de la galaxia. Si no lo usó, es porque el destino y Malkador jugarían sus cartas. Sin embargo, el virus aún merodea en la galaxia en las bódeas más profundas de Titán, esperando ser liberado. El Señor de los Custodes dedicaría cada segundo de su existencia a tomar las medidas posibles para garantizar la victoria del Imperio. Misiones secretas, eliminación de objetivos claves y miles de operaciones de las que no tenemos una sola idea. Baldor incluso se pondría a modo chambeador, ayudando a Rockaldor y Malkador junto al Mechanicus, reforzando las defensas del Palacio Imperial. Mientras esos inútiles de los Ángeles Oscuros estaban peleando con Aegis en el espacio, Baldor y sus muchachones cargaban bloques y bolsas de cementos como auténticos chambeadores. Pero fue en este periodo donde ocurriría un evento clave para el desarrollo de Constantine Baldor tal y como lo conocemos, en la época más oscura del Imperio. Baldor encontró su humanidad. Los herejes asedian terra con toda la fuerza de sus hordas traidoras. Los leales resisten con poco menos que valor y esperanza detrás de los muros del Palacio Imperial. En esos campos de batalla entre el eco de masacres y la canción del acero, es cuando un rey se alza para defender su hogara. Constantine Baldor y sus Custodes son un muro inexpugnable contra el enemigo. Los herejes veían como una fuerza desconocida masacraba a sus aliados. Sus movimientos eran imperceptibles aún para el ojo de una estarte. Lo único que alcanzaba a ver era esa estela dorada matando, mutilando y despedazando todo a su paso. Los traidores habían cometido un gran error en asediar terra. Esta era la sagrada casa de la humanidad y Constantine Baldor se encargaría de darles la bienvenida que estos se merecían. El Capitán General fue una de las piezas claves durante la gran batalla final de la herejía. De no ser por la cantidad de bajas que éste ocasionó al bando enemigo y su convicción, Terra probablemente hubiese sido reducida a ceniza. Pero sería en la batalla final donde el Capitán General encontraría algo que pensó que había perdido para siempre. Cuando te dijimos que el Señor de los Custodes encontró su humanidad, no nos referimos a que repentinamente descubrió que tenía sentimientos o que quería pasar el resto de sus años de vida con su hermana adoptiva. Se suele decir que, en las horas más oscuras, en las situaciones más difíciles, el auténtico rostro del espíritu humano sale a la luz. En vez de encontrar desesperación o miedo, Baldor encontró algo más. Esperanza. Los primarcas siempre habían sido abominaciones ante sus ojos. Volátiles herramientas que nunca debieron existir. Pero en el asedio de la terra, los primarcas Vulcan, Robaldor, Zaguinio, Siyagata y Khan le abrirían los ojos al Capitán General. Pero Baldor, el hombre del que tanto había desconfiado, luchó como ningún otro guerrero que hubiese visto antes. Ambos batallaron codo con codo, defendiendo el Palacio Imperial como si de hermanos de batalla se tratase. Baldor descubriría la hermandad en este inesperado compañero de armas, quien defendería la sagrada terra con aún más fervor que cualquiera de los Custodes tras los bastiones de la humanidad. Baldor contempló con sus ojos la entrega de Vulcan, el valor de Yagata y Khan, quien se abalanzaría sobre las hordas traidoras cabalgando su corcel de hierro. Pero sobre todo estaba el ángel. Sanguinius era un mártir en la batalla, ofreciendo su sangre en cada uno de los enfrentamientos, sacrificando una parte de sí mismo en cada lucha. Baldor en persona se conmovió cuando vio la magnífica figura del ángel teñirse con su propia sangre. Con su cuerpo golpeado, deshecho por los fuegos de la guerra, sin embargo Sanguinius siempre se mantenía en pie. En la hora más oscura del imperio, Baldor se sintió orgulloso. Dichoso de luchar con guerreros tan honorables, con almas tan entregadas como esos quienes alguna vez detestó con toda su fuerza. Por debajo de ellos también presenció los sacrificios de las legiones astartes y los civiles imperiales. Esperanza, convicción, entrega. Una chispa se iluminó en el corazón de Baldor, algo que creía perdido. Después de tantos años, de tantos milenios, el señor de los Custodes se sentía humano. Ahora él defendería a su hogar, a su señor, a la humanidad. Pero no como el arma que alguna vez fue, sino como uno más de esa humanidad que tanto protegió durante su vida. Como un hijo más del emperador. En el acto final del asedio a Terra, el emperador y sus aliados invadirían el espíritu vengativo para acabar con el architraidor de una vez y para siempre. Sería justo aquí donde ocurriría uno de los momentos más desconocidos de toda la herejía. El señor de la humanidad crearía la misión Anábasis, la cual consistía en destruir al señor de la guerra distribuyendo las fuerzas que atacarían al espíritu vengativo en cuatro grupos compuestos por primarcas, marines espaciales y por supuesto Adeptus Custodes. Constantin Baldor era el líder de uno de esos grupos conformado en su totalidad por Custodes. La Anábasis sería el golpe final contra el architraidor. La lanza que acabaría con la herejía para siempre. Pero cuando pusieron un pie en el espíritu vengativo, no lo esperaba una batalla sino el infierno. La nave era un nexo entre la diformidad y el mundo material. Un pandemonio donde las leyes del espacio y el tiempo carecían de todo sentido. Sus oscuros pasillos parecían corredores infinitos hacia el abismo. Pasillos donde se echaban hordas de demonios y traidores listos para enfrentarse a los leales. Los planes de la nave así se desmoronaron cuando la caótica naturaleza de la nave provocó que los cuatro equipos quedaran completamente separados unos de otros. Ahora los leales estaban solos en la oscuridad. Indefensos ante los horrores del espíritu vengativo. Pero Baldor no podía estar más feliz. Los traidores y herejes creían que podían intimidarle o acabar con él y sus custodes. Aparentemente no habían aprendido nada sobre la batalla en el palacio imperial. Baldor no tenía problemas en recordarles lo que sucedía a los enemigos del imperio. Sería en la oscuridad del espíritu vengativo donde ocurriría la batalla más épica en toda la historia de Constantine Baldor. Ya has escuchado como este tipo se ha enfrentado a ejércitos, señores de la guerra, pero esto era diferente. El arma más perfecta del emperador y sus hermanos custodes estaban prácticamente en el infierno. Rementinamente Baldor fue rodeado por hordas de herejes y demonios. Pasillos se adiburraron de abominaciones que se abalanzarían sobre el campeón del emperador y sus hermanos de batalla. En ese momento, Baldor dejó de ser el capitán general de los custodes y se convirtió en el Dume Slayer. A medida que se acercaban las legiones enemigas con cada informe de batalla de su armadura, mostrándole la tormenta que se acercaba, la mente de Constantine Baldor purgó cada obstáculo posible en su misión. Recuerdos, emociones, ideas. La lanza Polinia brilla entre sus manos a la vez que su mente se vacía, dejando un único concepto, una única idea. Matar. En cuestión de milisegundos, la lanza Polinia corta en pala, mutila y desgarra a cada demonio o hereje que se encuentre en su filo. El custode era una tormenta dorada que hace llover sangre sobre los pasillos del espíritu vengativo. Baldor no piensa, no duda, es un arma fría que solo conoce la muerte. Con cada enemigo caído por la lanza Polinia y las armas del resto de custodes, mil más emergen de los pasillos para tomar su lugar, pero Constantine Baldor no se detiene. El rey de los custodes lucha hasta que su armadura dorada se tiñe de rojo. El rey de los custodes pelea hasta que siente el paso de las horas y los días a ser media en su cuerpo sobrehumano. Durante tres largos días, el Capitán General no ha cesado un solo segundo en someter a las hordas enemigas del espíritu vengativo. Su armadura envía informes críticos de su estado vital. La propia vista de Baldor parece oscurecerse por momentos. Nunca en su vida ha liberado una batalla de tales proporciones. Es entonces que la batalla cesa y solo queda el silencio. Baldor y sus custodes contemplan su obra. Miles y miles de enemigos masacrados llenan los pasillos de la nave. Todos cazados por el titán dorado y el resto de sus hermanos. No obstante, se percatan de un hecho aterrador incluso para un custode. Sus armaduras informan que, pese a que desde su perspectiva pasaron tres días enteros, en realidad solo transcurrieron 45 segundos de batalla. Tal era el deplorable estado de las leyes del espacio y tiempo en el interior del espíritu vengativo. Baldor se sigue abriendo camino en el pandemonio, pero no está solo en su búsqueda. Baldor se encuentra con el rey de los custodes y juntos luchan codo con codo como hermanos de batalla contra todos los horrores que les esperan en el infierno sobre la tierra. Todo bajo una única meta, encontrar al emperador. Los guerreros se abren paso en el abismo, superando cada obstáculo posible en el corazón mismo del espíritu vengativo hasta que eventualmente encuentran lo que buscan. Pocos instantes en la larga vida de Constantin Baldor, habían logrado devolverle los escasos resquicios de humanidad. El rey de los custodes aún recuerda cómo Amar Astarte y el señor de los guerreros truenos, Uchotan, se rebelan contra el emperador. Baldor aún recuerda la lástima que sintió por los últimos días de Amar Astarte, uno de los pocos humanos que genuinamente se habían preocupado por él. Tampoco puedo olvidar cuando exterminó a los guerreros truenos en el monte Arratri y se enfrentó al mismísimo Uchotan en persona. Él como este lo llamó esclavo y herramientas sin emociones, pues de cierta forma razón no le faltaba al líder de los guerreros truenos. Hasta el asedio a Terra, Baldor siempre se había mantenido estoico, lejos de la influencia de las emociones. Pero mientras caminaba junto a Rogald Dorn por los pasillos del espíritu vengativo en búsqueda de su señor, por primera vez en toda su vida Baldor se sentía un simple mortal. En medio de la oscuridad encontró a tres figuras. Una de ellas era un señor de la guerra reducido a poco menos que huesos. Un Astarte estaba encima de él, velando por su cuerpo moribundo y al lado de estos dos se encontraba... él. El rey de las eras, el glorioso emperador de la humanidad, yacía en la oscuridad al lado de Gabriel Logan y su hijo Horus. Apenas quedaban rastros de vida de su maltrecho cuerpo. El emperador estaba a punto de morir. Roald Dorn y Gabriel Logan habían visto imágenes desgarradoras durante toda la herejía. Pero cuando se giraron para ver el estado de Constantin Baldor, muchas de esas imágenes palidecieron en comparación. El hombre estoico, el arma sin emociones, lloraba sobre el cuerpo de su señor mientras la triste realidad se hace evidente. Constantin Baldor ha fallado en su misión. Ha fallado a su maestro. Ha fallado a toda la humanidad. El hombre que no tenía nada salvo la misión por la que fue creado repentinamente se quedó vacío. La vergüenza. La tristeza y el dolor se apoderaron de él a la vez que Roald Dorn le ayudaba a cargar el cuerpo del emperador. En la procesión más dolorosa de su existencia. En un silencio sepulcral, llevaron al emperador hasta el trono dorado donde pasaría el resto de sus días como un cadáver moribundo. Y fue ahí que Baldor contempló el fin y la muerte de un sueño. El fin y la muerte de la esperanza. Todas las almas reaccionaron de forma distinta a la caída del emperador. Algunos lloraron desconsoladamente y otros tantos nunca llegaron a aceptarlo. Pero Baldor, Baldor estaba vacío. Cuando sus lágrimas se secaron, el custode permaneció días enteros en su recámara. Mirando fijamente la lanza de Apolínea. El último recuerdo que tenía de su señor. El rey de los custodes contempló como el imperio que ayudó a construir se desmoronaba a su alrededor. La decadencia, la corrupción, la superstición. Todo se había reducido a cenizas. Existe un relato corto que es la clave para entender el cómo se sentía Baldor en esta época. Dos hojas metafísicas. El mismo que nos cuenta la creación de las famosas lanzas de Baldor y Lehmann. Aquí se detalla que el capitán general estaba destruido en todos los sentidos. En una conversación con el propio Lehmann Rush. El primarca de los lobos espaciales intenta hacerle ver la realidad. Pues incluso en estas alturas Baldor no lo acepta. El señor de los custodes cree que todo esto fue un plan de su señor. Que tiene un as bajo la manga. Pero en el fondo sabe que no es así. Todo se ha perdido. Se ha perdido para siempre. Incluso la esperanza. Los últimos días de Constantine Baldor son un misterio. Pero una noche, este abandonaría su amado imperio. Llevándose consigo todas sus pertenencias. Sin dejar una sola pista o rastro de su paradero. Constantine Baldor se marcharía del palacio imperial. Hacia un lugar desconocido entre las estrellas. Por un instante, Baldor mira hacia atrás recordando todo lo que alguna vez fue. La gran cruzada. Los sueños del ayer. El emperador, la esperanza de un mejor mañana. Le gustaría haber hecho más por ese sueño. Le gustaría, por lo menos, haberse sacrificado por él mismo. Pero incluso, eso le sería negado. Con dolor en su corazón, el custode lanza una última mirada hacia su hogar. Unas últimas palabras hacia su pasado. Solo en la muerte termine el deber. Este es el momento donde Constantine Baldor desapareció para siempre del trasfondo de Warhammer 40.000. Absolutamente nadie tiene una sola pista sobre su posible paradero. Pero no vinimos aquí a especular, sino a contarte secretos prohibidos. Lo que para algunos es el final del camino, para Baldor es, en realidad, un nuevo comienzo. El custode no pretendía dejar de servir al imperio o tener su arco de la granja como torfi. Baldor estaba roto y decepcionado. Pero eso no le impedía seguir protegiendo a la humanidad aún desde las sombras. Pues como dijo en sus últimas palabras, solo en la muerte termina el deber. El señor de los custodes abandonaría sus ataduras mortales y ascendería. Desentrañaría secretos prohibidos. Obtendría un poder sobrehumano y protegería a la humanidad no como Constantine Baldor, el capitán general, sino como algo más. El rey amarillo. Déjame ponerme aquí un sombrero de aluminio porque se va a poner intensa la cosa. La posibilidad de que Baldor sea el rey amarillo es del 99%. No solo el libro que encontró la inquisidora Bekin tenía su nombre. Las propias motivaciones del rey amarillo no son diferentes a las de Baldor. Su afán por destruir el caos era una de las tantas metas del emperador. Además, solo alguien como Baldor, quien conocía tanto los secretos del emperador, podría haber obtenido un poder tal para convertirse en el rey amarillo. Si eso no te convence, ¿qué tal si te dijésemos que nuestro protagonista ya sabía absolutamente todo lo que sucedería en los próximos 10.000 años hasta la actualidad? Durante la operación Anabasis, en el espíritu vengativo, en los momentos finales de la herejía, ésta se enfrentaría con el mismísimo Abaddon el saqueador. El combate en sí no es importante y evidentemente Baldor se papió a Abaddon, pero lo importante es lo que vio Baldor durante esta batalla. Cuando su lanza Apolínea dañó a Abaddon, Constantine presenció ecos del futuro de Abaddon. Contempló los recuerdos del mañana y por ende, lo que éste se convertiría. Así como el mismo imperio, Baldor lo vio absolutamente todo. Lo cual solo puede significar una cosa. Al conocer lo que depararía su amado imperio, éste se prepararía para protegerlo de alguna manera. Incluso si eso significaba convertirse en algo como el Rey Amarillo y salvarnos de la catástrofe que estaba por venir. Hay muchísima discusión sobre si realmente Baldor es esta misteriosa entidad y muchas de las cosas que te dijimos pueden tomarse con pinzas. Pero por acá vamos a presentarte una teoría muy personal, la cual bautizamos como la Teoría de Orfeo. La cual puede arrojar un poco de luz sobre el tema. Resulta que la secta cognitáe conoce al Rey Amarillo por un sobrenombre particular. Orfeo. En la mitología griega de la antigua terra, éste era un músico con el poder de la palabra. Tus canciones tenían la capacidad de hechizar a la realidad misma. O como dirían en el libro Faria de Becky. Capaces de conquistar el cielo y el infierno. Lo interesante aquí no es solo la similitud de Orfeo y el Rey Amarillo por su conocimiento sobre el poder de las palabras y conceptos. Sino lo que sigue después. Orfeo se volvería el fundador del Orfismo. Una secta muy fumada que adora dioses chitónicos. Deidades del inframundo como Perséfone y sobre todo Dionisio. Pero no hablamos del Dionisio, dios de las fiestas y el vino, sino su versión más primigenia. El Dionisio, Orfico, era el dios de la reencarnación y señor del inframundo. El Rey Amarillo era exactamente lo mismo que Orfeo, solo que en vez de crear un culto a la versión hegi de un dios griego, descubriría los misterios del inframundo. En este caso, la disformidad. Adquiriendo sus poderes y por ende siendo capaz de conquistar cielo e infierno con el poder de las palabras. Sin embargo, Orfeo no viajó al inframundo por mero capricho. Éste lo haría para salvar a su amada Eurídice. Es aquí donde las cosas comienzan a cobrar sentido. Constantin Baldor. El Rey Amarillo se volvería la oscura entidad que todos conocemos para salvar al emperador. Adentrándose en las profundidades del inframundo, únicamente por amor, por lealtad. Ya como se recita en el pastel con todo el tema de Orfeo, la lanza gemela de la Apolínea, la Dionisiaca de Lehmann, era una evidente referencia a Dionisio. Tal vez todo eso haya sido una teoría muy rebuscada y fumada, pero las similitudes están ahí. O sea, este es el universo donde cubanos espaciales luchan contra venezolanos espaciales. Aquí nada es imposible. Sin embargo, hagamos como que zanjamos las cuestiones de las entidades del Rey Amarillo. Y es que de seguro tendrás preguntas más allá de sus planes o su carnet de identificación. Hablemos entonces del elefante en la habitación. El supuesto ejército que posee el Rey Amarillo en su dimensión de bolsillo. En primera se nos dice que por toda la ciudad del polvo hay repartidas estatuas de seres angelicales, muy similares a personajes como Sanquídeos. Lo más misterioso es que los soldados del famoso ejército del Rey Amarillo son idénticos a estas estatuas. Marines espaciales gigantescos con alas blancas en sus espaldas. Para hacer esto más loco aún, Begin se encontraría con un personaje llamado Kongus Nocturno. El cual aparentemente es un marín espacial creado por el Rey Amarillo, o al menos eso se da a entender. Kongus no recuerda absolutamente nada sobre su pasado, salvo un detalle curioso. Que este padecía de la sed roja. Lo cual nos lleva a un par de interrogantes. ¿Acaso el Rey Amarillo está creando guerreros con la semilla genética de Sanguinius o directamente los está raptando? No obstante, no tenemos constancia si el resto de estos soldados artificiales también padecen de esta. Pero no sería descabellado pensar que el Rey Amarillo está usando la semilla genética del ángel del imperio para sus fines. Ah, y como dato curioso, Kongus es el nombre de un hijo de Dionisio en la mitología terrana. Así que ahí tienes un punto más para la teoría de Orfeo. Otras cuestiones muy importantes es precisamente los niveles de poder del Rey Amarillo. Para que cinco mundos astronave de las fuerzas del caos quieran destruirte. Para que todo el que conozca tu nombre te tenga miedo, significa que el Rey Amarillo es increíblemente poderoso. Además, el mero hecho de crear un ejército y una dimensión de bolsillo no es poca cosa. Fácilmente podemos estar ante uno de los seres más poderosos de Warhammer 40.000, sin discusión alguna. La de cosas que puede hacer esta entidad abre posibilidades infinitas y de nuevo, este es solo el inicio. Prácticamente no hemos visto nada sobre todo lo que tiene que ofrecer. Aún a día de hoy su trama sigue abierta. Puede que al final siquiera sea Constantin Baldor o algo más. Pero estamos seguros de que la realidad en la que todos creemos, puedes vivir convencido de que cuando el Rey Amarillo vuelva a actuar, cuando finalmente aparezca en el gran orden de las cosas, todo cuanto conocemos en Warhammer 40.000 cambiará como nunca antes lo ha hecho. Si de casualidad obtiene su objetivo, si descubre el nombre del Señor de la Humanidad, ni siquiera los dioses podrán desafiarlo. Mientras tanto, un rey maquina desde su trono, mueve sus próximas fichas con una galaxia entera temiendo la sola mención de su nombre. Su pasado ya no es importante. Su nombre es un simple recuerdo de un pretérito que ya no regresará. Lo único que es real, lo único que tiene validez, es su meta. Aún después de tantos años, aún después de tantos milenios, el Rey Guerrero cumple su misión. Este no es el final y la muerte de la esperanza. Este es solo el comienzo. Aún en el exilio, este Rey Guerrero sigue a su maestro. Aún bajo un nuevo nombre, este vigila a la humanidad. Y es que solo en la muerte termina el deber.